No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Un pañuelo de silencio a la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Y cuando se ve perdiendo, qué grande es la soledad. Qué grande es la soledad, ese vacío que deja el amigo que se va. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. No te vayas todavía, no te vayas todavía, no te vayas todavía. No te vayas todavía, no te vayas todavía, no te vayas todavía.